...encuentra libre bajo fianza a la madre de Florida, que fue arrestada por presuncamente intentar contratar a un sicario para matar a su hijo de tres años de edad. Así reaccionó la jueza ante los cargos. La policía identificó a la mujer como Jasmine Paez de 18 años de edad. Según el reporte policial, Paez visitó una página de internet donde proveyó una foto del menor de edad, completó un formulario, proporcionó un nombre falso y eligió la frase Póngame el entrenador como código o frase secreta. Es un mirador corporativo en lo que una página de hitman sería. Robert Ines es el propietario del sitio web HireAHitman.com, donde Paez hizo la solicitud. Él habló con Noticias Telemundo y explicó que creó la página para un negocio de tecnología en el 2005, donde los solicitantes podían contratar a personas para servicios de internet. Asegura que, aunque el negocio nunca prosperó, mantuvo la página en funcionamiento, pero con el tiempo comenzó a recibir peticiones de sicarios. El reporte policial también resalta que en la sección de razones para querer matar a su hijo, Paez escribió hacer algo de una vez por todas y especifica que su hijo fuera llevado muy, muy lejos y posiblemente ser asesinado, pero lo antes posible. El departamento de policía de Miami-Dade rastreó a Paez a través de la dirección de IP y el número de teléfono que proporcionó. La información que recibieron los investigadores era muy detallada. Según el informe del arresto, la policía llegó hasta la casa de la madre de Paez, quien les informó que su nieto, el hijo de Paez de tres años, vive con ella. Paez fue arrestada en la casa de su padre.